Amigos de Noticias de Hoy, tengan muy buenas noches y un excelente 8 de septiembre. En este video vamos a hablar sobre la impopularidad de Biden que podría dar a Trump la oportunidad de recuperar el poder. Si quieren apoyarnos no olviden comentar, suscribirse, dejar su me gusta y darle clic a la campanita de notificaciones para que sepan cuándo se lanzan nuestros próximos videos. Y recuerden, al final del video es una pequeña parte donde damos nuestros saludos a ustedes los que nos escriben. Sin más demoras, comenzamos. La impopularidad de Biden podría dar a Trump la oportunidad de recuperar el poder. El predicto devastador de los votantes sobre el presidente Joe Biden en una nueva encuesta de CNN es especialmente crudo ante una de las elecciones más disruptivas de los tiempos modernos. 14 meses antes de que se decida su destino, la impopularidad de Biden puede estar creando las únicas condiciones posibles para que un expresidente caiga en desgracia y antidemocrático, que podría ser un delincuente convicto el día de las elecciones, pueda volver al poder. Se plantea la cuestión de cómo el favorito del partido republicano Donald Trump, cuya administración fue una cacofonía de cuatro años de caos, escándalo y furia, y que trató de aferrarse al poder después de perder las elecciones del 2020, podría estar encerrado en un empate estadístico. 47% a 46% entre los votantes registrados con Biden después de enfrentarse a 91 cargos penales en cuatro días. La principal justificación de la candidatura de Biden a un segundo mandato es que es el demócrata mejor posicionado para volver a derrotar a Trump. Pero a menos que las condiciones políticas cambien significativamente en los próximos meses, esa narrativa puede estar en duda. Si el presidente llega a perder la reelección frente a Trump o cualquier otro republicano, las señales de alarma contenidas en el sondeo de CNN que refleja sus problemas, retratados en otras encuestas recientes, pero profundiza mucho más en las razones de su malestar, habrán presagiado la historia de su caída. La encuesta realizada por SSRS y publicada este jueves dibuja el panorama de una nación pesimista y dividida que está lejos de experimentar la vuelta a la normalidad que Biden había prometido en el 2020, un presidente al que el país no encuentra ni inspirador ni digno de confianza. Biden ha sido subestimado con frecuencia y una encuesta nacional tan adelantada a las elecciones que se ganarán en un puñado de reñidos estados indecisos nunca puede predecir cómo resultará. Hay una advertencia añadida en el 2024. Los múltiples juicios de Trump que se avecinan podrían remodelar el terreno electoral de forma significativa. Sin embargo, los resultados plantean dilemas que los demócratas no han querido afrontar hasta ahora, entre ellos la cuestión de si un presidente de 80 años con un 39% de aprobación es realmente la apuesta más fuerte del partido para las elecciones del año que viene. La encuesta contiene datos suficientes para sugerir que los votantes dudan de que Biden, que lleva medio siglo en el escenario de Washington, tenga la energía necesaria para dar un giro a su posición política, como hicieron demócratas como los presidentes Bill Clinton y Barack Obama tras embarcarse en lo que parecían carreras de reelección traicioneras. La encuesta también plantea la pregunta implícita de si Biden acabará como Jimmy Carter, que abandonó su cargo tras un único mandato y ser único comandante en jefe que tenía un índice de aprobación en el 3 de agosto de su administración, peor que el de Biden. Se ha escrito mucho sobre el control del Partido Republicano por parte de Trump, pero el control de Biden sobre su propio partido, manifestado por la falta de voluntad de cualquier figura significativa del partido de arriesgar su propio futuro desafiándolo, sigue inquebrantable. La encuesta de CNN y otras instantáneas de la opinión pública supondrán un duro golpe para una Casa Blanca que ha tenido una legislatura laboriosa en comparación con las últimas administraciones. Biden aprobó el tipo de ley de infraestructura bipartidista de gran alcance que había eludido a muchos predecesores. Asumió el cargo en medio de la peor crisis de salud pública en 100 años, que había sido mal llevada por Trump, y ayudó a impulsar una recuperación económica. Con la República cambaleándose tras el atentado del 6 de enero del 2021 contra el Capitolio estadounidense, trató de estabilizar la democracia del país. Biden ha tratado de desencadenar un renacimiento industrial, ha sacado a millones de niños de la pobreza, está tratando de ampliar el acceso a la atención sanitaria y algunos medicamentos clave con receta. Y ha revivido la alianza occidental al movilizar el apoyo a Ucrania tras la invasión rusa en la muestra más sorprendente del liderazgo transatlántico desde el presidente George H. Bush al final de la Guerra Fría. Sin embargo, no se le atribuye gran parte del mérito, a pesar de sus esfuerzos por presentar los históricos datos de empleo y la caída de la inflación como un gran éxito. La encuesta deja una impresión indeleble de que la edad de Biden y la sensación de que es mucho menos sólido de cuerpo y mente desde que asumió el cargo, están eclipsando sus logros. Solo el 26% dice que tiene la resistencia y la agudeza necesaria para servir eficazmente como comandante en jefe. Y el 76% de los estadounidenses dicen que les preocupa seriamente que su edad pueda afectar a su capacidad para cumplir un mandato completo si es reelegido. La vicepresidenta Kamala Harris eludió las preocupaciones sobre la edad del presidente en una entrevista publicada este jueves por la mañana diciendo a CBS News Joe Biden va a estar bien. Los datos de la encuesta también ayudan a explicar por qué hay tan pocos incentivos para que los republicanos que van detrás de Trump por márgenes masivos se salgan de las primarias. Cualquier cosa que obligue al favorito a abandonar la carrera dejaría a la mayoría de ellos atrapados en un duelo de estrecho margen de error con el titular. La ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, que apenas tiene repercusión entre los votantes del partido republicano, es la más indicada para relegar a Biden al ignominioso club de los presidentes de un solo mandato, en parte por su mayor apoyo entre los votantes blancos con estudios universitarios que otros republicanos. El hecho de que Haley aventaje a Biden en un 49% frente a un 43% en un hipotético enfrentamiento, pero se queda en un solo dígito en las encuestas de las primarias, subraya que el partido republicano sigue estando más en deuda con sus bases que con el electorado en general. Pero por definición, una nación 50-50, un presidente que se enfrenta a la desaprobación mayoritaria en una serie de cuestiones, debe estar alineando a los independientes. Esos votantes se descartan por Biden frente a Trump, pero el presidente obtiene malas notas de la cohorte. Esta vulnerabilidad podría animar a cualquiera que esté pasando en una candidatura de un tercer partido a la presidencia, como los estrategas de No Labels, que organizaron un acto con el senador demócrata por Virginia Occidental, Joe Manchin, durante el verano. El grupo afirma que solo presentará un candidato si hay posibilidades de victoria, pero los analistas advierten que un candidato de un tercer partido podría afectar duramente a un Biden debilitado y ayudar a Trump a ganar un segundo mandato no consecutivo si es el candidato republicano. La encuesta de CNN, realizada entre el 25 y el 31 de agosto, tiene pocos resquicios de esperanza para Biden, aunque el 44% de los votantes opina que cualquier candidato demócrata sería mejor opción que Trump. Un 58% de los encuestados afirma que las políticas del presidente han empeorado las condiciones económicas. Solo el 33% lo describe como alguien de quien están orgullosos de tener como presidente. Y el descontento es profundo incluso entre su propio partido. El 67% de los demócratas y de los votantes de tendencia demócrata opinan que el partido debería nominar a otra persona, aunque esas cifras representan un descenso respecto al 75% que pesaba así el verano pasado. Aún así, el 82% de los que preferirían otro candidato no tienen en mente ninguna alternativa concreta. Esto puede reflejar la aparente escasez de la bancada demócrata, el bajo perfil de la nueva generación de líderes del partido o el rendimiento de Harris. En un día en el que se ha sabido que un fiscal especial tiene la intención de acusar al hijo de Biden, Hunter, en relación con cargos de posesión de armas, la encuesta también deja entrever el daño que pueden estar causando los esfuerzos republicanos por vincular al presidente con las actividades empresariales de su hijo. Sus tácticas pueden estar diseñadas para distraer la atención de la mayor exposición legal de Trump, pero el 61% de los encuestados cree que Joe Biden estuvo implicado en esos negocios mientras era vicepresidente, aunque solo el 42% piensa que actuó ilegalmente. Los republicanos no han ofrecido pruebas concretas de irregularidades por parte del presidente. El mejor caso para la reelección de Biden es que se presente contra Trump, al que derrotó en el 2020 y que podría tener que pasar más tiempo en los tribunales el año que viene en su cuarteto de juicios penales que en la campaña electoral. Pero el hecho de que no haya un líder claro en el hipotético enfrentamiento entre ambos debe preocupar especialmente a los demócratas, ya que por lo general el candidato del partido requiere un margen ligeramente superior en el voto popular que el republicano para ganar la presidencia debido a los caprichos del colegio electoral. Incluso si los demócratas descartan los resultados de una sola encuesta, muchas otras encuestas y datos anecdóticos sugieren que la sabiduría convencional liberal de que los estadounidenses nunca podrían volver a elegir a Trump está fuera de lugar. Por supuesto, el claro pasivo de Trump con millones de votantes podría acentuarse aún más cuando realmente vaya a juicio y potencialmente si es condenado en uno de los casos en los que se ha declarado inocente. Incluso el posible regreso del expresidente a la plena prominencia nacional en la campaña del 2024 podría recordar a muchos votantes, especialmente a los moderados en los estados indecisos, los volcánicos rasgos de carácter, las mentiras y los impulsos autocráticos que les convencieron para echarlo del cargo hace tres años. Los demócratas también podrían mirar atrás con esperanza a las elecciones intermedias del año pasado cuando la estrategia de Biden de presentarse contra Trump, cuando no estaba directamente en la papeleta, tuvo mucho más éxito de lo que esperaban los expertos y sofocó una ola roja republicana. La idea de una democracia al borde del abismo podría ser un motivador mucho más tangible para los votantes si Trump está a punto de recuperar el poder. De hecho, la mejor apuesta de Biden puede residir en su capacidad para convertir las elecciones en un referéndum sobre el trauma y el trastorno que podría suponer un segundo mandato de Trump. Sin embargo, aunque Trump ha destrozado todos los rituales de la política, una convención podría mantenerse firme. Las contiendas por la reelección suelen desarrollarse como un referéndum sobre los cuatro años anteriores bajo el mandato del titular. Biden no solo será juzgado en comparación con Trump, como hace cuatro años cuando el país se tabaleaba por una pandemia, su propio historial estará en juego esta vez. A menos que pueda aumentar ese 39% de aprobación en un 10 puntos, tendrá problemas. Si se produce un vuelco en el partido republicano y algún otro candidato además de Trump gana la nominación, Biden podría quedar aún más expuesto. Y es una verdad desalentadora que algunas de las mayores desventajas de Biden parezcan difíciles de solucionar. Lo único que no puede cambiar es su edad, que probablemente será un factor aún mayor el año que viene cuando cumpla 82 años semanas después de las elecciones. El envejecimiento es un tema doloroso para todos y mucho más para una persona que está en el punto de mira de la opinión pública. Trump, que tendrá 78 años cuando los votantes acudan a las urnas el próximo noviembre, ha soportado menos escrutinio en este frente. La salud y la agudeza mental del presidente van a desempeñar un papel más destacado en estas elecciones que en cualquier otra anterior en la historia de Estados Unidos. Sus médicos han certificado que Biden es apto para el cargo, pero existen dudas sobre si será capaz de mantener el riguroso programa de campaña que suelen adoptar los presidentes en ejercicio que se presentan a la reelección. Cualquier fallo en este sentido, o incluso un pequeño problema de salud, será utilizado como prueba de enfermedad por sus oponentes que ya se abalanzan despiadadamente sobre cualquier error, tropiezo o momento de vejez para argumentar que Biden es demasiado viejo. Además, hay otro lastre, la economía. En una época polarizada, la idea de que cada elección presidencial depende de la economía puede no ser tan fiable como antes, pero los puntos débiles de Biden revelados en la encuesta pueden ser tan difíciles de reparar como las cuestiones sobre su edad y su aptitud mental. Según la mayoría de los indicadores, la economía va bien, el desempleo está cerca de un mínimo histórico, la inflación que hace un año alcanzaba los niveles más altos desde la década de 1980 se ha estabilizado y la vida está mucho más cerca de la normalidad de lo que ha estado desde la emergencia del COVID-19. Los estadounidenses vuelven a viajar en gran número, por ejemplo. Sin embargo, Biden no se está beneficiando del tipo de momento Morning America que ayudó a recuperar al presidente Ronald Reagan en 1984. Un 70% de los encuestados piensan que las cosas en el país van mal. Solo el 49% de los demócratas piensan que las cosas van bien. Biden conserva el control de las coaliciones demócratas clave, pero la cuestión es hasta qué punto su base estará motivada para presentarse. Aunque la Casa Blanca puede señalar indicadores que muestran una mejora de la economía, la vida sigue siendo dura para muchos estadounidenses. Las tasas de interés elevadas introducidas por la Reserva Federal para luchar contra la inflación han dificultado a muchos la compra de una vivienda, una mudanza o la adquisición de un nuevo vehículo. Las pequeñas empresas que dependen de los préstamos están viendo reducidos sus márgenes de beneficio. Los precios de los alimentos siguen pareciendo altos y los de la gasolina vuelven a subir. A pesar de las extraordinarias ventajas con las que Trump llegaría a las elecciones generales como candidato del partido republicano, Biden tiene las suyas propias, una de las razones por las que es probable que las elecciones del 2024 sean tan reñidas como su anterior enfrentamiento. Antes de finalizar mandamos saludos a Milagro Brito4470, a Ramón Pérez9228, a Carlito Jicotea6813, a Marta Vásquez7858, a Pedro Flores4888, a Marta Ovalle3243, a Elizabeth Pena6478 y a Dalia Agosto5670. Muchas gracias por participar, me encanta ver que más personas están participando y que varias personas están participando seguido en el canal. Te veo Carlito. Así que nos vemos en la próxima. Adiós. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.